Tengo el tobillo este, me duelo un montón Y el cuyo también Vale, llamo la ambulancia, por favor, no me voy a mojar a alguien Y como veis, este vídeo no ha acabado nada Pero que nada bien Franela, buenos días Hola Franela, ¿cómo estás? Franela, ¿tú te crees que son horas a las 3 de la tarde de despertarse? Son horas malas, eh, Franela Además, tenemos una sorpresa para ti Sí, Franela, ven ¡Cógelo, cógelo! Franela, aquí lo he seguido por la policía ¡Cógelo, cógelo, cógelo! ¡Cógelo, cógelo! ¡No podrán contra nosotros! ¡Vamos, cógelo! ¡Cógelo, larga! ¡Cógelo, larga! ¡Cógelo, larga! ¡Ve a alguien y lo sabré! ¡Ve a alguien y lo sabré! ¡Ve a alguien y lo sabré! ¡Aquí, lo sabré! ¡Lo sabré! ¡Lo sabré! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Mira cómo se resiste! ¡Se resiste mucho! ¡Se resiste! ¡Pero no podrá con nosotros! ¡No podrá! ¡Ah! ¡Para, para! ¡Mi hombro, mi hombro, mi hombro! ¡Para, para, para, para! Franela ¡Ah! ¡Estás bien! Es una excusa ¡Sí, es una excusa! ¡Así que entró! ¡Para, para, 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 para! ¡Pero, un momento, tío! ¡Que si quieres me tiro yo a la piscina, bro! ¡Pero parate un momento, bro! ¡Y Franela! ¡Se fue! ¡No pueden conmigo! Vale, espera. Si en vez de tirar, a ti cogemos y tiramos a la cara, que es 100% brote. ¿Te parece bien? Me parece perfecto. Pues vamos a por él. ¡Vente, Franela! ¡Vamos a la piscina! ¡Vamos rollo a hacer como que lo tiramos a la piscina y tal, ¿vale? ¿Cómo te has cagullido, tío? Hacemos como que te hemos traído hasta aquí, ¿sabes? Ponte, ponte. Lo ponete aquí, hacemos como que lo cogemos y lo tiramos. Vale, lo empujamos directamente. Vale. Espérate, espérate. Mojate los pies, mojate los pies. ¿Lo empujas tú o lo empujo yo? Pocamos los dos a la vez, asiento. Vale, me parece bien. ¡Wow! Estoy seco, eh. Ponte ahí en el borde ya, directo. Ahí en el borde ya. Vale, Inalcar tú y yo estamos ya directamente aquí y lo empujamos, ¿vale? Dale, dale, cógelo, cógelo. ¡Tres, dos, uno! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, bro! Eh, para, 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 para. ¡No! ¡Mi cabrón! ¡No hemos podido tirarlo! ¡No hemos podido tirarlo! ¡Ah! ¡No, no, 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 no! ¡Ah! Esto es lo que pasa cuando te metes conmigo. ¡No, no! Al final, el maldito genio del plan resultó ser la víctima. ¡No! ¡No puede ser! ¡Chicos! Y os quiero decir que si tienes un problema no dudes en llamarme. ¡Carta va a ayudarte cuando más lo necesites! ¡Viva al máximo! ¡Yo te lo dije! ¡Viva al máximo! ¡Mafia rusa! ¡Viva al máximo! ¡Somos lo más! ¡Viva al máximo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suuuuuuu! ¡No! Olvidéis, suscribiros al canal. ¡Pum! 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 ¡Muchísimas gracias por el recibimiento de la canción! ¡Lleva más de 450 mil besitas a 24! ¡Qué caras! ¡Que se os pasa por la maldita cabeza! ¡Muchísimas, pero que muchísimas gracias! El video el clip lo tenéis justamente pulsando por aquí arriba. Compartidlo con todos vuestros amigos y muchísimas gracias por el recibimiento. Además, todo el mundo que suba su baile hoy en Instagram y me mencione que mi Instagram es justamente aquí, Artamios Os voy a resubir a mi maldita historia, la canción la tenéis en mi perfil de TikTok, que también me llamo Artamios Y espero ver muchísimas, espero que muchísimas menciones para resubiros a mis historias ¡Ay, ayúdame! ¡Franela está medio muerto! ¡Por favor, ambulancia! ¡Está en tu módigo parraqués! Pues ya estamos justamente por aquí en el parque de atracciones, pensaréis que no Pero dentro de esa maldita nave hay un montonazo de cosas, pero muchísimas, muchísimas y son la maldita Y además, hemos traído a Martina, hemos traído a Martina a hacer cosas con nosotros Y mirad chicos, literalmente voy ahora mismo de millonario a mirar mis malditos zapatos ¿Y yo cómo voy? ¿Yo cómo voy? Yo he de decir que me he puesto un outfit de pobre, tengo los dos calcetines rotos, fijaos por aquí, pero bueno Así que hoy vamos a hacer millonario contra speedrun, contra pobre y contra niña pequeña Para incluso fijaros que ahí está la policía, así que habría que colarse rápido Martina, ¿por dónde te vas a colar? Martina se cuela por abajo, qué fácil es Sí, 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 pues yo voy detrás Eh, Spiderman, pero tú no deberías de saltar Es Spiderman, ya lo he dicho yo, es Spiderman del chino Es Spiderman del chino ¡Vamos a Spiderman del chino! ¡Me cago en la leche! Bueno, Dakar, vamos, Dakar, vamos, culo gordo ¡Culo gordo! ¡No veo, no veo! ¡Qué considencia! ¡Corre, corre, corre! ¡Sí, sí, sí, hombre, es que no veo absolutamente nada, tío! ¡Es que llevo esto, tío, llevo esto de rico! ¡Salta ya, tío, va! ¡Salta, muévete, va! ¡Sí, hombre, que sí, señores! Estamos aquí dentro ya ¡Dios, se los quiero todos con silencio! Necesitamos encontrar ahora mismo una puerta de esta nave de parque de atracciones Vais a flipar lo que hay dentro Ahí pone entrada, ahí pone entrada Ahí pone entrada, pero mirad lo que pone también Alarma 24-7 De hecho, si te pones un poquito más para arriba hay una maldita cámara enfocándonos ¡Hostias, hostias! Hay dos cámaras Hay dos cámaras Pues entonces, chicos, hay que buscar una fucking entrada Yo os digo una cosa Como vigilen las cámaras de seguridad Y vean, a un Spiderman, a una niña ¡Esto está abierto! ¡Ojo! Pero esto está encerrado Pero seguro Pero es que estas puertas tienen un truco Porque van con una cerradura Que literalmente se hace así, como para adentro Y se hace así un poquito Espera, ¿eh? ¿Golpe seco? No me lo puedo llegar a creer ¡No! No me lo puedo llegar a creer Vale, literalmente nos estamos colando Y la policía está al lado Vale, vale, chicos Vale, chicos Mirad, hay una puta cámara ahí Así que yo os diría de agacharnos todo el mundo Yo os diría de agacharnos todo el mundo ¡Ganela! ¡Ganela! ¡Claro, si Spiderman también se os ve! Vale, ven, ven A ver, chicos, por favor Que hay una maldita cámara ¡Vámonos, vamos, vamos, vamos! Vale ¿De dónde vamos? ¿De dónde vamos? De derecha, de derecha Literalmente hay un maldito fucking pasillo ahí ¡Qué mal rollo este pasillo! Vale, chicos Vamos a descubrirlo No hay puertas Sí, sí, pero es que aquí literalmente no hay nada ¡Shh! ¡Calla! ¡No, güey! Otra sala más, tío No me lo puedo creer ¡No, güey! Vale, en los momentos de tensión Yo me hago pis encima, ¿eh, bro? ¡Dácan, no te hagas pis encima! No eres un millón de tres años Vale, se me escapa ya Eh, solo personal autorizado, chicos Pero Franela está autorizado Porque es Spiderman Es Spiderman Es Spiderman está autorizado Para entrar donde quiera Franela no está nada autorizado Sí, es Spiderman, tío No está para nada autorizado Franela es inútil Voy a entrar yo el primero Junto con Martina Vale Pero estoy viendo que la cámara Se está viendo todo muy oscuro Voy a subir todo a la cámara En plan ajustes máximos Para que lo veáis todo perfecto Chavales ¡Shh! ¡Qué maldina! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Yo también soy ¡Uoh! Pero Franela, Franela ¿Qué? Vale, o sea ¡Ah! 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 A ver, a ver Nos acabamos de colar a un maldito parque Ya estamos haciendo el tonto otra vez Vale, o sea Estamos solos Para que ahora vamos flojo ¡Hola! ¡Es verdad! ¡No hay nada! ¡Hola! Vale, chicos Creo que esto tiene iluminación O sea Fijaros en esta auténtica locura ¡Es una ruta! ¡Bru! ¡Increíble! ¡Qué iluminación! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, Franela? ¡Mis coches! Yo soy el maldito multimillonario De aquí ¿Qué tal? Vale, yo esto Lo siento mucho Pero me tengo que colar Vale, pero que en esta barrera No se puede pasar No diga nada Estamos solos, bro Hay que respetar ¿Cómo que hay que respetar? Cuélate Cuélate No pasa absolutamente nada Si Spiderman Se ha colado tú también Ese es mi coche, chicos Mi futuro coche Ese es el... Pero, Franela, ese es muy feo No, no El azul El azul Sí, ese no es muy feo Ese es el mío No, no, Martín Ese es mi maldito coche Es mi maldito coche Ya, que os he mentido Os he mentido En verdad son todos míos Franela Yo lo único que te digo Es que mirad esta locura Bueno, chicos La clave es encender la luz, ¿no? No, no hay que... ¡No! ¡Va a funcionar! Vale, hay que buscar el panel Creo que el panel... ¿Era eso? Vamos a ver Yo lo único que digo, Chabeles Es que como nos encuentran aquí Van a llamar a la policía, ¿eh? ¿Cómo lo que es esto? No, no, no Vale, sí Es lo de las luces Es lo de las luces ¡Una rueda de un kart! ¡Mira, mira, mira! ¡Es el sueño de cualquiera! O sea, coger una maldita rueda De un maldito kart Y un cono Martina Ahora mismo Eres un maldito unicornio ¡Eres un maldito unicornio! ¡Eso maldito unicornio! ¡Uy, uy, uy, uy! La verdad que el Spiderman del chino Ya no se muestra del chino Ahora es el Spiderman de Francia De momento, Franera está cumpliendo con su misión de Spiderman ¡Bro! ¿Qué haces, Franera? Franera está subiendo motores a la zaga ¡Planela, pero aquí no! ¡Eh! ¡Mira! ¡Sí! 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 ¿Lo habéis visto? Yo también soy el electricista Pero no soy Spiderman Porque Spiderman da pena ¡Pobre Spiderman! ¡Waou! ¡Mirad! ¡Mirad! ¡Veos una patina! ¡Qué locura! ¡Dios, recordad! ¡Dios! ¡Qué locura! ¡Aquí el semáforo! ¡Aquí el semáforo! ¡Buy, muy bombos! Se acaba de meter una hostia Vale, Franera Real que casi ha reventado esto ¡Franera, estás bien! Que eh! Escuchadme que Spiderman Se va a quedar sin cabeza ¡Spiderman aguanta siempre! Franera Mira que hay ahí, hay derrapadores, hay derrapadores Mira, mira, mira Y si después en vez de kart yo maldita mente cojo esto Y hago como si fuera un obrero ¿Tú sabes conducir esto? Hola Martina, hola, hola, hola Se acaba de hacer eso Me ha caído malísimo, eh Y luego pues lo que tienes que hacer es acelerar simplemente A ver, acelera, a ver No, no es el freno, frenela ¿Cómo? ¿Estás moviendo esto? Naka, le estás moviendo esto Escúchame, me subo yo ¡Súbeme! ¡Súbeme! ¡Soy Dios! ¡Soy Dios! ¡Soy Dios! ¡Estoy subiendo! ¡Estoy subiendo! ¡No, no, Naka, Naka! ¡Estoy subiendo demasiado alto! Me vas a tirar de aquí Me vas a tirar de aquí ¡Hola, Naka! Vamos, parezco literalmente un bailador aquí Maldita vez de arriba, sí Naka, ¿y tú crees que podemos hacer una carrera con esto? Eh, pues si consigo saber cómo funciona Mejor, sí Mejor, ¿no? ¡Se mueve! ¡Se mueve! ¡Se mueve! ¡Se mueve! ¡Yo también me quiero subir en eso! ¡Dios, Dios, Dios, Dios! ¡Me subo yo también! ¡Adiós, chicos! ¡Adiós! ¡Franela, no! ¡Cuidado! ¡Se te han puesto hasta las gafas! ¡Adiós, Naka! ¡Muy buenas! Y, chicos, creo que llegamos a la maldita zona más divertida de absolutamente todos ¿Por qué mirar? ¡Solos en mi pueblo! Vale, vale, ya empezamos aquí como maldita mente maníacos a coger cosas ¡Naka, pero... ¡Pues súbete que estamos maldita mente solos! Esto creo que es una cosa que derrapa, ¿no, Fran? ¡A ver! ¡Sí, nana! ¡Dios, qué guapo, Dios, Dios, Dios! Con esto realmente lo que podemos hacer es dar vueltas y hacer cosas súper extrañas Vale, ¿estáis bien todos? Vale, llegó la hora del maldito papi ¿Esto cómo se utiliza? Oye, chicos, ¿alguien me puede sacar de aquí, por favor? ¿Alguien me puede sacar de aquí que parece un niño pequeño? ¡No, no, no, Martina! Oye, Naka, ¿me puede sacar de aquí? Ahí viene la asistencia de grúa La asistencia de grúa, por favor, por favor A ver, acelera, coge el mango A ver, vale, ahí Vale, vale Vale, 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 vale ¡Vale, vale, vale! ¡Martina! ¡Ojo, Martina! ¡Se está yendo a la vista! ¡Pues vamos a la vista! ¡Adiós! ¡Pringao! Esto no sé por qué, pero como que no fue rula, voy a apagarlo ¡Miradlo esto! Oye, chicos, que esta cosa, esta cosa como que no funciona, ¿eh? Oye, chicos, que los míos... ¡Uf, uf, uf, mi pie! ¡Uf, mi pie! O sea, mi pie ha estado... Vale, muy bien, Martina, muy bien ¡Ah, que eres un peonzón! Pues nosotros creo que vamos a coger... Vale, perfecto, Flanella, también se la ha hostiado Yo creo que voy a coger uno de los malditos grandes Porque yo soy el maldito papá de este grupo Chavales, que entro Ahí el abuelo eres tú, abuelo Entra el fucking abuelo Este coche es más grande, eso no se vale Este coche literalmente es enorme Hola, Flanella ¡Derrape! ¡Vivo, vivo, vivo, vivo! ¡Vivo, vivo, vivo, vivo! Oye, Naka ¡Naka, Naka, al cuidado! Quédate quito Vale Vale, menos mal que Flanella se ha ido Oye, chicos ¿Y si hacemos una fucking carrera? Lo veo bien Y, chicos, primera carrera El último Voy a ganar Me da igual lo que diga Arta Me da igual lo que hables Porque soy el puto amo Y voy a ganar y Flanella Voy a ganar yo, que lo sepa ¡Eh! ¡Yo! Soy Fernando Alonso Tengo un coche normalito Pero cuidado Pues yo literalmente soy el millonario Así que estáis preparados ¡Sí! ¡Vamos, vamos! Soy un trapozo ¡Los voy a reventar! Ojo, mira, mira, mira Mira el chupro Mírense Vale, vale Soy la primera persona En que mando de reventar Soy el maldito perdedor del grupo Hola, Nacar Hola, Flanella Voy a ganar Es lo he dicho ¡Vamos, Fernando! ¡Vamos! ¡Vale! ¡Los mío! Vale, vale Mirad, están ahí delante Están ahí delante ¡Los voy a reventar! ¡Los mío! ¡Vuelo! ¡Vale, Nacar! Mira, mira Voltecita Voltecita Fresca Y sigo yendo primero ¡Nacar! ¡Que voy a por fin! Ojalá tener una banana ¡Pas tirársela! ¡Quien me carga la corona! ¡Pero no pasa nada! Última vuelta, chicos ¡Lacar va primero! ¡Yo voy segundo! ¿Qué cabrón va haciendo ese? ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Quita! 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 ¡Vamos! ¡Sí, tío! ¡Sí! ¡Sí! ¡Soy una peonza! ¡Mirad cómo maldita me este giro! ¡Soy el maldito ganador del reto! Planeta, has perdido este reto Martina también Has acabado yendo el último, Nacar Porque eres un maldito perdedor Yo lo siento muchísimo ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Quédate quieto! ¡Hombre! ¡Hombre joven! ¿Por qué no hacemos una única vuelta Tú con un kart igual que el mío? Me parece bien, Nacar Me parece bien ¡Vamos! Vamos a reventarlo igual ¡Suscribiros al maldito canal! No sé dónde estoy, pero suscribiros al canal ¡Venga, Arda, que tú vas a ganar! ¡Pues yo me voy al Team Nacar! ¡Vamos! A ver, Franera, ¿tú de qué actúas? Yo voy a ser el que os va a ayudar si os la piñáis No, no, es el coche de emergencia Bueno, Nacar, mucha suerte El que pierda, una colleja Vale, el que pierda una colleja ¿Vale? ¿Te parece bien? Cinco collejas Cinco collejas, pero fuertes Vale, va ¡Diez! ¡Dos! ¡Uno! ¡Ya! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Hola, Nacar! ¡Voy, voy, 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 voy! Vale, vale, vale ¡Qué indicar! ¡Qué indicar! ¡Qué indicar! ¡Qué indicar! ¡Vale, vale! ¡Safety car, vale! ¡Safety car, bien hecho! ¡Vale, vale! ¡Nacar está dando cuenta! ¡Pervo! ¡Aparto, perro! ¡Adiós, perro! ¡Vuelta, vuelta, vuelta! ¡Y pique a la curva! ¡Ahhh, no va a ganar! ¡Voy a ganar! ¡Voy a ganar! ¿Y esto qué? ¿Esto qué? ¿Esto qué? Tío, si es que he empezado a dar vueltas Así que no he parado, tío Ya he perdido la carrera, tío Me tocará recibir cinco malditas collejas De ese hombre que viene por ahí ¡Nacar! ¡He perdido! ¡He ganado! ¡He ganado! ¡He ganado! ¡He ganado! ¡He ganado! ¡Qué rabia, tío! ¡Me he chocado justo en la última curva! Sí, la verdad que sí Yo me he chocado en la curva esa y ha sido horrible Mi cuello es tuyo Voy a ser buena gente Te voy a dar una colleja Y a cambio de esa colleja Para no dar tras otras cuatro Me tienes que invitar a comer algo Porque tengo hambre Vale ¡Nacar! ¡No te pases, eh! ¡Oh! ¡He ha cogido mucho! ¡He ha cogido mucho! ¡He ha cogido mucho! Yo creo que me lo he ganado, eh ¡Fua! 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 ¡Mira! ¿Estaba rojo? A ver... Ahora sí ¡Joder! ¡Nacar! ¡Nacar, es que te voy a meter! ¡Pelea, pelea, pelea, pelea! ¡Voy a meter! ¡Nacar! ¡Nacar, es lo que mereces! ¡Oh! ¡Nacar, es lo que mereces! ¡Oh! Te has pasado un montón Me siento, Nacar No, 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 no soy tu amigo Abrazo, abrazo de reconciliación No soy tu amigo, bro Abrazo de reconciliación ¡Ah! ¡Cómo pica! Y aquí tenemos realmente lo chulo de todo Son los malditos karts eléctricos Esto tiene que llegar a una semejante locura de velocidad Ahí hay un podio ¿Por qué no vamos ya a posicionarnos un poquito? A ver quién va a ganar Obviamente, yo creo que va a ganar ¡Franela! ¡Eh! Y para celebrar la victoria de alguien ¡Tenemos un maldito podio! ¡Nacar, sabes perfectamente! Voy a quedar primero ¿Qué voy a hacer yo el maldito primero? ¡Pues yo también soy el primero! ¡Franela se tiene que ir a su maldito podio de madera! ¡Voy a ganar! ¡Vamos a echar la carrera ya, ¿no? Y chicos, llegó la hora de coger los cascos Yo creo que hay que ponerse estas cosas en la cabeza, ¿eh? Vale Eh, uno rojo, uno que sea rojo ¿Cuánto es? Rollo de vive al máximo Eso sería espectacular ¡Uah! ¡Este 100% virar! ¿Este no va por tallas? Eh, no sé si va por tallas Pero, Nacar, yo voy a vivir al máximo Yo voy a ganar al máximo Porque tengo el maldito casco de vive al fucking máximo Brum, 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 nena Subete a mi coche Mandarle este vídeo a Nadia Oye, Nadia Eh, ¿te podrías venir? No, 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 no Empiezo de nuevo, empiezo de nuevo Oye, Nadia Soy un maldito italiano con mucho dinero Súbete en mi maldito carta eléctrico Aunque mi carta eléctrico suena muy mal Debería decir yo que sé Dimusina Bueno, vamos a repetir Somos de la seguridad Oye, Nadia Tengo dos seguratas Súbete en mi maldita moto Pero Nadia No quería decirte esto Pero cállate Nadia no te quiere Solo te quiere como amigo Pero me da igual Porque os voy a ganar en los cards Y voy a tener en mi maldito premio Para los que no sabíais Yo soy Artha McQueen Yo voy a ser el maldito número uno Porque lo soy Y voy a quedar el primero El número tres Yo soy el número dos Y os voy a reventar a los dos Chicos, ahí estamos Los tres malditos mosqueteros Vamos, Nadia Me voy a quedar el primero Y hay que ser el maldito número uno Vale, me voy a poner aquí detrás tuyo, ¿eh, Artha? Dale, me voy a poner detrás Y a ver que se ponga ahí Chicos, preparados para la carrera Van a ser cinco vueltas rápidas Martina, tus previsiones O Franela o Artha ¡Vámonos! ¡Preparados! ¡Listos y ya! ¡Vamos! ¡Olé! ¡Vengo Artha que vas perdiendo! Va ganando Planela ¡Anda! ¡Va en Planela! ¡Muy bien! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Para, para, para! ¡Buah! ¡Me he reventado las cervicales, bro! ¡No! 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 ¡No he cerrado la curva! ¡Aaah! ¡Para, para! ¡Para, para! ¡Deja el vídeo, deja el vídeo! Tengo el tobillo este, me duro un montón Vale, llamo la ambulancia, por favor Corta, corta Pues chicos, ya estábamos en casa Después de lo que pasó ayer, la verdad es que Fue una auténtica locura, os explico un poco Más a detalle, estábamos haciendo la carrera Vale, yo, Franela y Nakara Íbamos súper, súper rápido, estábamos picados Entre nosotros, había pique, a ver quién iba a ganar La carrera, lo que pasa es que si os fijáis En la recta, Franela como que me adelanta Y es como que yo me desconcentro Un poco porque justo miro a Nakara Y digo, vale, está a mi izquierda Porque él iba por fuera, Franela por dentro Y yo por el medio, claro, yo tenía miedo De que me hicieran un bocadillo y yo me chocase Entonces lo que hice es apartarme un poco de Franela Antes de apartarme, obviamente yo miré Hacia detrás para ver a cuánta distancia Estaba Nakara, pero como fue tan rápido El cabezazo para atrás, no sabía Que estaba tan cerca y lo más importante Es que estaba tan, tan, tan tirado Hacia la izquierda, tan hacia el borde ¿Qué es lo que pasó? Que Franela hizo así Yo me desconcentré, miré a Nakara Y lo que hice yo es sin querer Como que cortarle un poco el paso O sea, los dos íbamos así Y de repente Franela hizo así Yo seguí hacia delante, Nakara siguió hacia delante Intenté girar, Nakara también Y Nakara se estampó Lo grave viene no cuando se estampa Contra mí, sino que cuando se estaba Contra la valla, fijaros Que el cuello le hace como pum, 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 pum Y después ya se estampa contra mí Os lo voy a poner en cámara lenta para que lo veáis Y después ya con todo el dolor Se choca contra mí Obviamente yo lo primero que hice Es bajarme del coche Perguntarle si estaba bien, si no estaba bien Llamamos a la ambulancia Viene la ambulancia Absolutamente todo, todo, todo Genial Y bueno, pues ahora mismo No sé lo que le pasa a Nakara Está ahora mismo con los médicos Ahí en el hospital Pero según lo que me dicen Es que simplemente Pues ha sido un choque Una contusión No pasa absolutamente nada Dicen que Nakara está de momento Bien, por lo cual Menos mal Porque me siento la verdad Es que un pelín culpable Aunque realmente Fue un accidente Pero bueno Igualmente me pongo triste Porque mi amigo se ha hecho daño Por así decirlo Cuando yo estaba ahí Y la verdad es que no mola Pero bueno Yo creo que ha sido un vídeo Súper, pero es súper divertido Ir a seguir a los chicos del casting Que ya les he llamado Les he dicho Que nos hemos colado Y se han reído Súper, pero que súper Lo tenéis ahí abajo en la descripción Ir a seguirlos Ir a visitar ese vídeo Es espectacular O sea, 10 de 10 5 estrellas De 5 estrellas Espectacular Un casting súper grande Para todas las edades Eléctrico Espectacular Los recomiendo muchísimo Por lo cual Muchísimas gracias por ver Este pedazo de vídeo No olvides suscribiros Al maldito canal Y como siempre digo yo Vive al máximo Vive al máximo Yo te lo dije Vive al máximo Amor Amor